¡Hola gente! Sean bienvenidos al Creador 1.16. Gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Vamos a darle otro capítulo más en busca del diamantuco. Qué bueno, 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 bueno. El capítulo anterior, Minecraft nos sorprendió con doble mena aquí, tú. Doble mena. Estuvo muy bien. Me gustó bastante cuando estábamos contando nuestra triste historia de amor. Oh, qué bueno, qué bueno que todos agarraron el cotorreo, que se pusieron ahí a contar sus cosas. Y así, ¿no? Las cosas pasan, las cosas pasan y el mundo nunca dejará de sorprendernos su oro. Bueno, vamos a seguir agarrando materiales porque es probable que los ocupemos en un futuro. Pero el diamante sí, ya para hacernos una armadura de diamante y ya buscar una granja de... Una granja de... ¿Cómo se llama? De experiencia ya para poder trabajar en nuestro mundo y darle. Es que ya de aquí en adelante, esto se viene a buscar el dragón y un montón de cosas. Pero por montones de cosas. Oigan, he estado viendo mis videos y yo sé que sí soy yo. Digo, no soy el único que lo ha notado. Se me pegan las palabras, ¿no? Me he dado cuenta que se me pegan las palabras. O sea, que a la hora de hablar, a veces ni yo me entiendo. Pero yo cuando según estoy haciendo los videos, hablo súper claro y súper no sé qué. O soy el único loco que vi eso. Pero a veces voy a tratar de hablar un poco más despacio. O no tan rápido. O ¿sabes qué? ¿Puedo hablar rápido? Lo que estoy haciendo ahorita es hablar rápido, pero a la vez... Uy, porque ya vine. Pero a la vez abrir más la boca. Eso puede hacer que las palabras que yo estoy pronunciando, como en este momento, salgan un poco más lentas y un poco más claras. Bueno, así estaba hablando yo. ¿Por dónde veníamos tú? ¿Por dónde veníamos tú? ¿O por dónde veníamos tú? Es que a veces hablar muy rápido no lo sé. Bueno, chiste que... Que voy a tratar de... Voy a tratar... Es que a veces quiero hablar muy rápido. Y siento que se me pegan las palabras. Pero voy a tratar de hacer ejercicios de vocalización. ¿Vale? Y también quiero hacer ejercicios... Uh, la, la. Gigi, boy. También quiero otro. Quiero hacer ejercicios. No sé. Yo sigo mucho... Ah... ¿Cómo lo podemos llamar? Sigo mucho los freestylers. Sigo mucho la... Esta comunidad del rap. Del rap callejero. Y... Y sé que... O he visto, he escuchado... Que hay como videos que te ayudan. Que te ayudan al momento de... Como para hacer rimas. Como para poner a trabajar tu cerebro. Y hables más fluido. Y todo eso. Los freestylers lo tienen que hacer. Porque... Imagínate. Yo sigo la FMS. Obviamente la que más... O la que todo mundo ha visto. Es la batalla de gallos de Red Bull. ¿No? La internacional. ¿Alguna vez han escuchado hablar de asesino? O si son de Sudamérica. Por ejemplo, Argentina. Han escuchado de WOS. O si son de... De Colombia. Han escuchado a Balleste. Y así. ¿No? Así. Hay muchos raperos de... Muchos países. Bueno. Pues ellos tienen que tener una vocalización buena. Porque a la vez de su cerebro ir pensando en la... Uy, uy, uy. En la palabra. Oye. Pues en qué capa voy tú. En la once. Bueno. Pues ellos. Aparte de poner a trabajar su cerebro súper rápido. Para sacar rimas. A veces tienen que hablar de un tema en concreto. O... Simplemente. Aquí no hay diamante. O simplemente... Pensar en sobre su rival. En qué está hablando. Y bueno. Todo en cuestión de milisegundos. ¿Vale? Así que un freestyler tiene que tener una buena vocalización. A esos raperos ya se les llaman freestylers. Ay, papá. De celaya. Miren nada más. Diamantuco. Pero sí. Voy a tratar de hacer ese tipo de ejercicios. Porque... Bueno. Yo esto lo veo como un trabajo. Y... Y ahí hay algo. Cada vez que tú entras a un trabajo nuevo. Ahorita a lo mejor eres niño. Pero un día crecerás. Y desgraciadamente un día tendrás que ir a buscar un trabajo. O igual y no. A lo mejor recibes una herencia de tu vida. Y tu papá es Willy Wonka. ¿No? Y tienen una fábrica de chocolates. A lo mejor tú no. Pero la mayoría de la gente pues un día va a crecer y va a tener que buscar un trabajo. En ese momento es cuando hay que superarse, gente. Tienes que mejorar en tu trabajo. Tienes que hacerlo mejor. Aparte de que te cansas menos. Lo haces mejor. Hay probabilidad de que te pague más el patrón. Porque ve que le echas ganas. O asciendes en un puesto de trabajo. O simplemente lo haces por facilitarte tú las cosas. Porque te digo. Lo puedes hacer más rápido en menos tiempo. O algo menos difícil o menos cansado. Independientemente del trabajo que sea. Bueno. La mayoría puede que apliques estos casos. Y pues yo sí lo veo. Yo tengo que ponerme cursos como de edición. Aparte como cosas para vocalizar. Porque es donde según yo veo que me puede faltar un poquito a la hora del habla. Y todo eso. Porque ideas tontas pues las tengo. No. Como locuras. A eso me refiero. O ideas que hacer. Pero bueno. Ya. El tiempo lo dirá. Y hoy es viernes. Hoy. Bueno. El día que subo este video es viernes. Y aquí tenemos algo. Uy. No, 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 no. ¿Y esta torre? ¿Lol? Mejor le tapamos aquí. No quiero saber nada. No. Quiero saber nada. ¿A cuánto estamos de...? Menos dos cuarenta y dos. Menos dos noventa y siete. ¿Voke? ¿Voke? Bueno. Fíjense que el día de ayer salió una noticia. Y bueno. Esta la puedo comentar aquí. Porque. Pues muchos estamos en YouTube. Me incluyo obviamente. Yo tengo años consumiendo YouTube. He visto a muchos YouTubers. Y pues he conocido a algunos. Veo un video. Y no me llama la atención. Y no me quedo en su canal. No me quedo en los canales de los que. Me gusta su contenido. Y en aquellos tiempos. Y esto. A ver. Muchos ahorita lo han de haber visto. Yo empecé. Cuando empezó Luisito Comunica. Leo Juca. Y varios de ellos. Yo creo que Luisito Comunica es un icono. Ya de los YouTubers de habla hispana. Y fácilmente. Pues un icono mexicano. También. En ese tiempo. Salió. Uf. Que rabinsota. En ese tiempo. Oh. Es que no tengo casco de tortuga. No. No. No va a funcionar. Vamos a tomar aquí aire. Vamos a tomar aire aquí. Y. Y en ese tiempo. Hubo un YouTuber con ellos. Que. Oh. Sí. Aquí había diamante. Aquí hay. Que. Se hace llamar Rix. A lo mejor varios lo han escuchado. Bueno. Pues él. Trae un problemón. Creo que ayer lo detuvo la. La policía. Ya aquí en México. Él es mexicano. Y. Lo detuvo. Porque otra YouTuber. Lo acusó. De. Como de abuso sexual. O algo así. Cuenta que. Ella salió. De fiesta. Con unos amigos. Y todo. Y. Ella terminó. En. Bueno. Este amigo. Este famoso Rix. La acabó acompañando. A su departamento. Cuando ella se acuerda. Pues él estaba en su casa. Haciéndole no sé qué. Bueno. Son cuestiones. ¿No? Lo malo. Que. Dudo. Dudo yo. Que haya pruebas. En referente a un video. Así. Porque. ¿Quién tiene una cámara. Grabando en su cuarto? Y. Bueno. No se le puede decir. Ah. La culpa de ella. Por haberse puesto borracha. No sabemos. ¿Vale? No. No sabemos cómo está la situación. Pero. Oh. Loco. Es que. Me pongo a pensar. Y es que también. La palabra de ella. Contra la de él. ¿No? Y. En este caso. Yo si digo. Vale. Pobre chavo. ¿Qué tal? A lo mejor es culpable. Y. Se lo merece. Y tiene que estar mucho tiempo ahí. ¿No? Porque. Porque. Ninguna. Mujer. O más bien. No. No mujer. Ninguna persona. Debe. Ser abusada. O. Nadie te puede hacer algo que tú no quieres. ¿Vale? No nomás mujeres. Hombres también pasa. Créanmelo. 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 Uf. Aquí viene una. Una historia. Eh. Que. Que me pasó. Me pasó algo. No similar. Pero. Igual. Y tiene. El que ver. Porque. Me hice. Esa noche. Si me dije. Uy. 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 Bueno. Yo en Estados Unidos. Eh. Estaba soltero. Y. Eh. Yo conocí. A un grupo de muchachas. ¡Hora! No, no, no. Todo bien. Todo bien. Son un grupo de. De muchachas. Que ellas van a los Estados Unidos. A trabajar. De niñeras. ¿Vale? Ellas van con papeles. Y todo. Nada más. Creo que. Les dan. Trabajo por un año. No más. Les dan la visa. Para que puedan ir a trabajar de niñeras. A casa de gente. Que tiene mucho dinero. Porque es un programa. Que cuesta mucho dinero. ¿Vale? Y. No sé. Lo hacen como un. Programa cultural. También. Para que las familias. Lleven a alguien de otro país. Y conozcan de la cultura. Etcétera. 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 Como lo quieras ver. El chiste. Que yo conocí a este. Grupo de muchachonas. ¿Vale? Eran como de mi edad. Más o menos. Yo en ese tiempo. Tenía unos 24 años. Y ellas. 24. 25. Un poquito más grandes. Un poquito más chicas. Eso sí. Todas mayores de edad. ¿Por qué? Pues que sí. Y. Un día. Yo las conozco. Y me invitan a salir con ellas. Pero así. En plan. Eran unas 6. Entonces. También. Voy yo. Yo no tenía amigos. Ahí también. Ellas invitaban. Que a chavos que conocían. Y. Fíjate. Todo chido. Me acabé. Me acabé llevando bien. Con los amigos de ellas. En el. Me acuerdo de Omar. Me acuerdo de. Pues de varios. Bueno. No. Lo mismo. Los nombres. ¿No? Pero. Estábamos nosotros. Y de repente. Llegó una. Uper. Se le llama. Uper. Una niñera nueva. Que venía de intercambio. Acababa de llegar. A Austin. Ahí a Texas. Y. Y. Íbamos. Habíamos planeado. Un fin de semana. Todas pidieron permiso. Les daban un día libre. Algo así. Todas se pusieron de acuerdo. Para que les dieran el permiso. El mismo día. Y ese día. Organizamos. Una acampada. Fuimos a acampar. A un lago. Que está ahí. En Austin. Muy grande. Muy chido. Todo. ¿No? Bueno. Pues nos reunimos un día. Antes. Para ver lo del kayak. Para ver lo de la comida. Ir al Walmart. O al H. Y no me acuerdo. Ir a comprar. La despensa. Para la asada. Y bebidas. Y preparar todo. ¿No? Y hieleras. Y no. Todo un pinche espectáculo. Bueno. Pues ahí conozco yo. A esta. Muchacha. Nueva. Que voy a evitar su nombre. Pero era de aquí. De Guanajuato. Y voy a evitar la ciudad. Era de Guanajuato. De repente. Pues me oyen a hablar. Alguien me pregunta. De San Miguel de Allende. Y ella. Se mete en la conversación. De que. No manches. Que eres de San Miguel. Y yo. Sí. Se va súper cerca. De donde vengo. Y yo vengo de. Bueno. Ya me dice de dónde. Y digo. Órale. Qué bien. Qué bien. Este. Tú también eres de Guanajuato. Y no. Pues que sí. Ya me empezó a preguntar. Y a preguntar. Y ahí se agarró. A cotorrear conmigo. ¿No? Estaba bonita. No. A mí no me llamó la atención. Pero bueno. Una mujer cualquiera. ¿No? Una muchacha. Chava. ¿Cómo lo quieran? Eh. Llamar. Y. Bueno. Pues no. Obviamente. Ella no la conocía tanto como a las otras. Había uppers de Colombia. Había de México. Una brasileña. Pues eran de un montón de lados. Y. Y pues cotorreábamos todo muy chido. Entonces ya iba llegando nueva el grupo. Y lo que sea. Ya planeamos el. 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 La acampada. Y nos fuimos. Nos fuimos al otro día. Al. Lago. A. Y todo chido. Llegamos. Empezamos. Empezamos a echar. Cervecitas. Finche calorón. Que. Hicimos un atún. Para comer. Nos fuimos a nadar. Hicimos kayak. Bueno. Cayó la noche. ¿Vale? Cayó la noche. Todo el día. Todos tomando. Y. Llegó un punto. En el que. Pues la fogata. ¿No? La fogata. Vamos a hacer una fogata. Porque ya. Oye. ¿En qué altura venía yo? Tú. En la trece. Pues con razón. Igual no hallaba diamante. Tú. Oye. Tengo que ir a la once. La once es la mía. Bueno. El chiste que ya se empieza a hacer de noche. Todos cansados. Y no sé qué. Pues pusimos la fogata. Para hacer la carnita. Asada. Y. No. Pues ya andábamos. Todos medios pedos. O sea. Ahí. Pues allá había de todo. De repente. Empezaron. Que los retos. Que esto. Que aquello. Y. Ay. Qué noches de soltería. Todo esto era cuando no tenía novia. Obviamente. Obviamente. Y. Que de hecho. Debe haber. Uy. 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 Bueno. Debe haber un video en el canal de ese día. Ahí. Ojo. Ojo. Los que quieran más chisme. Grabé un vlog. Me acuerdo que grabé un vlog de esa vez. A la acampada. Vaya. 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 Bueno. Ja, ja. Ja, ja. Eh. Que vean que no miento, eh. Bueno. El chiste. Hola. 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 Ujo. Su. Un segundo. Uy. La loco. Es que no traigo buena armadura. Pero ese creeper. ¿Cómo me dejó? Me dejó muy mal, eh. Por allá no voy. Vámonos. Ah. Bueno. El chiste, gente. Que. Que, ¿sabes? No, pie en pedos. Ahí empezaron los retos. Y es que estas colombianas. Y de todo. Dios. 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 Empezaron. Se retaron. Se besaron dos chavas. Y no sé qué. No sé qué. Y empezó todo. Pues ya uno. Borracho. Ahora sí que hay un dicho. Una noche loca. Una noche de copas. Una noche loca. No, obviamente. Mientras el consentimiento de todos. ¿No? Todos estábamos muy bien. En serio. Muy bien. Y yo no tenía casa de campaña. Entonces. Llegó un punto que. Lomar. Ese se fue a la casa de campaña. Con una auper. Que. Pues que le estaba tirando la onda. Y pues. Bueno. Ellos entendían. O sea. Ya ellos. A mí que. Otro. Un gringo que iba. O algo así. O no. Otro. Otro. Hizo una maca. Y ese. Se durmió en la maca. Bien pedo. Y me quedo yo. Como con. Seis. Cuatro. Cinco. Mujeres. No me acuerdo. Bueno. Chiste. Que. Ya nos quedamos hasta el final. Pues yo soy bien aguantador. Para tomar. Estábamos topando. Y. Escucho zombies. Y de repente. Este. Me dice la esta de. Bueno. Fato. Eh. Vamos. Acompáñenme al baño. Y es que los baños. Si nos quedaban lejos. Y pues. En medio del cerro. Y todo. Pues puede ser un peligroso. Puede ser peligroso. Y no le dijo a nadie. Pues yo vamos. Ya fuimos. Al. Al. Al baño. Y. 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 Pues en la ida. Y todo. Como que me empezó a coquetear. Pero. Es que yo no iba en ese plan. Yo. Es más. Es más. Yo acababa de terminar una relación. Gente. Lo que menos quería era como. Volver a. Salir con mujeres. O. Conocer a alguien. Yo estaba en mitusa. Así como dice la canción. Yo estaba en mitusa. Literal. Yo mi plan era. A distraerme. Más que nada. O más que todo. Pero. Uy. Mejor nos vamos. Mejor nos vamos. Oxígeno. Oxígeno. Uy. 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 Bueno. Chiste. Que. Me ve. Como que me quería besar. No le dije. A ver. Le dio. Así. Le. Nos. Nos. Dizque. Besamos. Pero. Yo dije. Nah. No me gustó. Nah. No. No quiero. Ya no quise yo. Y de repente. Pues ella pensó. No sé. Que pensaba. Andaba muy. Muy. Se le prendió la mecha. Y. Y de repente. Me quería empezar a tocar. Y no sé qué. Y yo. No. 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 Y me decía. ¿Qué? ¿Eres gay o qué? Bueno. Me decía. Otras palabras. Me decía. ¿Eres joto? No sé qué. Y le digo. No. Pero no. Quiero. O sea. No. No. Esto. Esto no es broma gente. Esto ya. A ver. Es que no. Aparte no me gustaba. Igual si hubiera sido una güerota. Así. O sea. O sea. Que sí. No sé. No sé. Simplemente no me gustaba. Y si no me gusta. Pues. No voy a poder hacer nada. Yo solamente hago algo con alguien que me gusta. Y así tiene que ser. Es como todo. Una mujer solamente va a hacer. O se va a permitir. Hacer algo con alguien que le gusta. Alguien que no le gusta. No puede llegar a. A hacerle algo. Ni. Sea un hombre a una mujer. Ni un hombre a un hombre. Ni una mujer a un hombre. Ni una mujer a una mujer. ¿Me entiendes? Como sea. A eso. A eso iba con el caso Rix. O sea. Nadie te puede hacer lo que no quieres. Y bueno. Ya en la peda. Y así. No. 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 Gente. Se puso de necia. Pero no. Como que no me entendía. O sea. Ella estaba ya en un grado súper mal. Borrachísima. Uf. Vaya. O sea. Estaba en un grado súper mal. Que. Estaba como que le decía que no. Pero como que no entendía. Como que no me entendía. No sé. Y a fuerzas. Y a fuerzas. Pero sí. Súper mal. Mal. Mal grado. Igual. Y hasta podía caer en una congestión alcohólica. No lo sé. El chiste. Que. Que las otras. Y también. Y las otras. Me cotorreaba más. Y ya llegó. Llegamos del baño. Y estas ya estaban dentro de la casa. Y me dice. Vénganse. Que no sé qué. Y me quedo yo. Gente. Adentro de una casa de campaña. Con. Cinco. Cuatro. No me acuerdo cuántas eran. Entonces me duermo yo. Como que en medio. Esta se queda en una orilla. Luego yo. Luego al lado tenía. Una colombiana. No me acuerdo a quién. Y las colombianas eran desmadre. Unas ahí se estaban dando un besillo. No sé qué. Y yo así de. No. Yo les decía. No. Déjenme dormir. No sé qué. Y luego las colombianas. Echaban relajo. De que. Uy. Luis. ¿Qué vas a contar? ¿Cómo le vas a contar a tus amigos? Que te dormiste en una casa de campaña. Con cuatro mujeres. Y no les hiciste nada. Ninguna. Yo de que. No. Pues nada. Nada. Y mientras la otra estaba a mi lado. Borrachísima. A fuerzas. Queriéndome tocar. Queriéndome meter mano. Y yo así de. No. No. Yo le decía. A una de las colombianas. A mí le digo. Cámbiame de lugar. Cámbiame de lugar. Y como que no me. Es que todo el mundo estaba muy pedo. Muy ebrio. Ya. El chiste que esta. Se quedó dormida. Ya. Yo también. Y pinche calor. No. Gente. Pues bueno. Al otro día. Es que yo no quería. Malinterpretaciones de nada. O sea. Yo me ponía a pensar. ¿Qué tal que pasa algo? ¿No? ¿Qué tal que me digan? Ah, Luis. Pues si ella quería. O que no eres hombre. O que. A ver. A ver. En serio. Yo pensaba esto. ¿Qué tal? Yo no la conozco. Para empezar. ¿Qué tal que hacemos algo? Y yo no sé cómo sea de esas personas borrachas. Porque a la hora de tomar. Tienen que aprender a tomar gente. Hay gente que se le borra el cassette. O sea. Se le borra. Uh. Genial. Se le borra todo lo que hicieron. Y no. Pierden la memoria. En serio. En serio. Yo tenía amigos que perdían la memoria a la hora de tomar. Y hay gente que yo me acuerdo de todo. Yo soy de los que me acuerdo de todo. Mmm. Y soy de los más conscientes. No me gusta hacer locuras cuando ando borracho ni nada. Sé que tengo prohibido manejar. O sé que. Así. Pero hay gente que le da igual la vida. Anda borracho si le da igual. Yo puedo manejar. Y me vale madre. Y que no sé qué. Bah. Hay de todo. ¿Vale? Ustedes van a conocer de todo. Solo yo les doy un consejo. Aprendan a elegir a sus compañeros. O a sus amigos de borrachera. ¿Vale? Y si no te gusta tomar. ¿Qué mejor? Pero algún día vas a tener amigos que sí les gusta. Y vas a tener que. Bueno. Si no quieres. No. Pero la mayoría van a tener que. Como te explico este caso. Convivir. ¿No? Con ese tipo de aspectos. Pero. Mi. Mi miedo. Aunque no habíamos hecho nada. Ni la dejé hacer nada. Ni nada. Mi miedo era que se despertara. Y que empezara a tener recuerdos así. De que. Tú me hiciste. Tú me quisiste. O sea. De que te la volteara. ¿No? Tú me quisiste tocar. Y que. Y mi miedo era. Eh. Loco. Estamos en Estados Unidos. Esta. Amanece. Y empieza a decir eso. Le habla la policía. Y a mí me meten al bote. Y es su palabra contra la de ella. Digo. Mi palabra contra la de ella. Y. Pues yo no sé. Eso sí está mal. Eso sí está mal. Que hay preferencia. En. A. Eh. Muchas veces. En el. Mmm. Como te explico. En. En. En la versión de una mujer. Hay más creibilidad. Que a veces en la de un hombre. Y. Cuidado. Mucho cuidado con eso. Tengan mucho cuidado con mujeres ebrias. Nunca traten de estar solos con ellas. Para que tengan testigos o algo así. Porque las cosas pasan. ¿Vale? Gracias a Dios. Yo desperté. Y. Y esta como que nomás se me quedaba viendo. Y dije. Ahora güerga. Y que se salen todos. Se fueron al baño. A caminar. O a prepararse. Y yo me quedo ahí. Bien crudo. Y ella. Lo primero que me dice. Dice. ¿Tú te acuerdas de lo de la noche? Le dije. Sí. Todo. Le dije. Tú. Y me dice. Sí. Me dice. Discúlpame por ser así. Que no sé qué. En ese momento. La sangre me regresó al cuerpo. Y dice. No sé por qué me pongo así. Que la madre. Y ya después. Empezamos a cotorrear. Y me empezó a contar que. Ah. Porque. Me dice. No. No creo que seas gay. Ni nada. Le dije. Mira. No es que sea. Yo le expliqué. No es que sea gay. Pero yo voy saliendo de una relación. Que duré cuatro años con ella. Y acabamos de terminar. Y no tengo ganas. O sea. Y ella. De que no. Yo también. Por eso me vine. Para Estados Unidos. Y yo así de. Bueno. Pero. Digo. Tienes que cuidarte. Digo. No todos son como yo. También. O sea. Va a haber gente. Que si ella se pone en ese plan. Va a haber un cabrón. Que va a llegar. Y quien sabe. Hasta embarazada. Puede terminar. Así que tengan. Tengan mucho cuidado. Con. Con esos aspectos. Cuídense mucho. En las. En las borracheras. Es lo mejor que les puedo decir. Porque si. Si me ha tocado. Experiencia. Y así. Pues ayer. Que pasó. Lo de. Rix. 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 Pues si. Me puso a pensar. No. Quien sabe. Que habrá. Que habrá pasado ahí. Solo no se me hace junto. Que no se me hace justo. Que es la palabra de uno contra la del otro. Pero que una palabra valga más que la del otro. Ahí hay mucho. Y es que. Pues yo el día que tenga hijos. O hijas. Espero tener los dos. Si. Si ver ese aspecto. Y platicarles. De que mira. Esto pasa. Porque a mí mis papás. La verdad. Nunca me contaron. Que podía pasar algo así. Yo lo tuve que. Yo más bien. Yo tuve que aprender. De errores de amigos. O cosas así. De que no. A mi compas. Se lo embarcaron. Así. Así. Fue al bote. O. En su estado de ebriedad. Embarazó a una muchacha. Que ahora. No se la quita de encima. Le pide dinero. Este güey tiene que trabajar el resto de su vida para ella. Ni está a gusto con ella. No. No. Hay de todo. Hay de todo. ¿Cuánto llevamos? 47 diamantes. Uh. La la. Una. Ahora un poco de. 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 ¿Cómo se llama? Encantar un pico con fortuna. Y Gigi Boy. Gigi. Yo creo que ya nos vamos retirando. Deja. Quita esto. Vamos subiendo. Por el motivo de. Pues ya. Hola. 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 Caigo ahí. Bueno. Pondría agua. Pero si no reacciono rápido. F. En el chat. Por Luis. Estaría bien. Picar. Eh. Experiencia. Es que. Voy a ocupar lo de la. No. Más bien. Próximo capítulo. Hacemos granja de experiencia. Si o si. Porque. Eh. Es lo que te digo. Eh. Si. Voy a investigar. Ahora. Un capítulo. Digo. Un capítulo. Un video. De. De experiencia. Porque. Me puedo poner a picar carbón. Pero no va a ser bastante. No. Vamos a tener que generar una. Voy a ver si existe una. Cero tics. O algo sencillo. Porque si. Nada más la experiencia. Ya nos encantamos. Lo. Lo primero. Y. La primera armadura. Y todo eso. Bueno. Que puedo llegar a perderla. Eso si. Es probable. Es probable que muera. Y que no encuentre mis cosas. Pero. Si. Necesitamos una máquina. De. XP. Vamos para arriba. Vamos para la casa. Y ahí. Despedimos. El capítulo. Pero si. Mi gente. Mis niños. Que están viendo esto. Cuando crezcan. Pregunten cosas a sus papás. En serio. Si ustedes tienen duda. Pregunten las cosas. Mis papás. Fueron. Muy. Apenados. O no sabían. Cómo hablar estos temas. A lo mejor. Con. Con su hijo. O su hija. O. Como lo quieran llamar. Porque yo creo que. Con. Con mis hermanas. Llegaron a hablar. Estos temas. Tú. Pero bueno. La. La. La situación es. Que pasan. Y es mejor. Siempre estar listos. O tener. Tus precauciones. Este. Muy bien puestas. Hola. Hola. Había una isla. Ah. Ahí. Dije. Hola. Esto es como la. ¿Cómo se llama? Hay unos misterios. De islas. Así que las tienes. Enfrente de ti. Volteas. Y desaparecen. Oh. El triángulo de las bermudas. Jeje. Bueno. Vámonos para. Menos doscientos. Cincuenta. Y. Cero. Me parece. Sí. Para allá. Bueno. Pues nos agarró. En medio del océano. Ay. 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 Hay que nadar. Nadaremos. Nadaremos. Sí. Gente. Y. Sí. No. Pues. Ay. Es que. Pues cada quien educa a sus hijos. Yo sí. La verdad. El día que tenga hijos. Y les voy a contar. Sí. Como que. A ver. Ya llega un punto. ¿Qué edad estaría bien? Catorce. Yo creo que a los catorce. Quince años. Ya te sientas. A explicarle. Lo que es la vida. Situaciones. Problemas. Que pueda haber. Porque. Uy. Uy. Y también para que no la rieguen. Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo. Gente conocida. Tuve. De. De que. Que embarazaban a muchachillas. O lo que sea. Bien temprana edad. Y pues. Ay. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah. Oigan. Eh. Antes que nada. Para decirles. Que. Los espero. En Twitch. Oigan. La comunidad de Twitch. Va creciendo muy bien. Eh. Vamos muy bien. En números. Porque. Para lo que es Twitch. ¿Vale? Twitch es una plataforma. Es una plataforma difícil de crecer. Y lo estamos haciendo excelentemente bien. Lo estamos haciendo excelentemente bien. Ya vamos pegándole a los. 900. Eh. Seguidores. Orale. En Twitch. ¿Vale? En Twitch es. Ahí fui a empezar de cero. Hace poco. Hace que. Dos meses. A lo mucho. Y también ya van a regresarme. Los streaming. Ya me van a quitar el strike de YouTube. Ahí por. 14. 15. O 16. 16 de marzo. Y vamos a tener. Eh. Aquí en. En YouTube. Eh. Únicamente. Streamings. De. Ay. Quería ir ahí. Pero está lleno de mobs. No. Eh. Vamos a tener. Streamings. De. Eh. De puro Minecraft. Puro Minecraft. Así. Para que estén a pendientes. En Twitch. Hay más variedad. Hay. Y nos ponemos a hablar de algún tema. O. O. Como se llama. Eh. Podemos en IRL. Ver videos. O otro juego. Pero si. Aquí en este canal. De Luch 404. Pues va a quedar Minecraft. Me voy a meter en papel. Muy. Esco. De. Del entretenimiento. No. De. De. De dar un buen entretenimiento. Aquí. En la plataforma. De. YouTube. Es que me estoy haciendo para acá. Porque el esqueleto de ahí. Me va a ver. Y estoy en desventaja. Porque yo estoy en el agua. Pero. Eh. El esqueleto. Sigue para donde yo pienso ir. Creo que tienen demasiada inteligencia artificial. Así que. Bueno. Bueno. Ya estamos cerca de casa. ¿Vale? Ya. Estamos. Uff. Muy cerca. Donde voy a poder correr. Me vi en el caballo. Ah no. Pues agarré una gruta. Es que. Agarré una gruta. Ah. Eh. Que estaba ahí por la casa. Que de hecho es por aquí. O no. Ah esa ya. Listo. Ya había mi caballo. Ya había tirado al blanco. Voy a vamos con tirado al blanco. Dormimos. Antes de que voy a pasar alguna. Algún problema. Ah. ¿Por qué hay un creeper ahí? Ay. Dios. 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 ¿Qué hago? Justo. Un creeper en mis cosas. Cuando no puedo matar un creeper. En Minecraft todavía. Por mi espada tan chafa que tengo. No. Justo ahí. Pues ven. Sígueme. Ay Dios. Y empieza a llover. Bien. Está bien. Está bien. Porque ahora que. Aquí se truena. A ver. Hijo de su madre. ¿Por qué no lo puedo matar? Vamos por mis cosas. Muérase. Vamos por mis cosas. F. 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 Por todos los niveles de experiencia. 11. Traíamos poquitos. Bueno. Nos quedamos con 6. Ay. 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 Primera muerte. Del creador. El salto del creeper. Todavía no. No lo podemos controlar. Han pasado. Bastantes versiones. Si todavía no controlamos el salto del creeper. Bueno gente. Yo me despido. Un saludo a todos los miembros del canal. Que nos siguen aquí en YouTube. Si quieres hacerte miembro. Abajo en la descripción. Estará el link. Y vas a quedar inmortalizado. En estos videos de Minecraft. Como ellos. Gracias. No. Muchas gracias. En serio. Por ser miembros del canal. Se los agradezco demasiado. Yo me despido. Próximo. ¿Dónde está el diamante? Uy. Me había. Me había asustado. Próximo capítulo. Pues estaremos viendo lo de la granja de experiencia. No hemos encontrado spawner. No puedo hacerme una sencilla. Pero a ver. ¿Cómo la hacemos? ¿Hacemos una de mobs? O. O a ver. ¿Vale? ¿Alguna sugerencia? A favor de decirme en los comentarios. Yo soy Luch4404. Nos vemos. Nos vemos. En otro video. Bye bye.